El Departamento de Tránsito evalúa a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Jalapa. Una gran parte de los agentes de tránsito no habían sido evaluados y avalados por parte del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y para ello fueron evaluados incluyendo al nuevo director. También realizaron una evaluación completa de la institución. Por parte del Departamento de Tránsito evalúan dos veces por año cómo ha funcionado la PMT y hacen las recomendaciones necesarias para que funcione de forma correcta. A diferencia de otras veces, esta vez evaluaron a los agentes que deberán ganar con un mínimo de 60 puntos el examen, el cual consiste en 34 preguntas básicas sobre la señalización y el reglamento de tránsito. Además, documentaron cada vehículo con el que cuentan para el funcionamiento de la dependencia y de encontrar algo que no va de acuerdo al convenio para haberles delegado las funciones, realizarán las recomendaciones para que se mejore y nuevamente regresarán para ver si cumplieron meses después.